La artista Meli Mel, la mermelada, acaba de tirar una canción con Shadow Blob llamada Profundo, con un audiovisual bastante original. Conceptual, así. Sí, y hay que decir que Meli Mel se mantiene, mantiene su calidad, su esencia. Por eso es la mamá del rap. Bueno, ella sigue demostrando por qué razón le dice la mamá del rap. No tan solo del rap, yo también puedo decir que es la mamá del género urbano aquí, porque siempre ha sido una artista que ha sacado la cara, siempre ha velado por sus intereses, siempre ha puesto la bandera en alto en todo lo que hace, porque mucha gente conoce la calidad musical de Meli Mel solamente como artista, pero la tipa también una de las mejores compositoras que puede existir en la faz de la tierra, sin duda ninguna. Realmente esta canción Profundo con Shadow Blob le hace ver al público por qué ella tiene tanta calidad y es por qué se atreve a hacer lo que otros artistas no se atreven. Porque tú sabes que aquí en el género urbano tenemos una artista como La Insuperable, tenemos también a La Materialita, tenemos a Yailin, tenemos a La Perversa, pero sabemos qué tipo de cortes musicales hacen estas mujeres, sin embargo, Meli Mel nunca se deja arrastrar por las olas. Ella viene siendo el barco, que olas pasan y olas pasan y ella sigue haciendo su música, ella sigue haciendo su equinita, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas mucha gente ha criticado incluso hasta el mismo T.Y.S. de que por qué no hacemos música comercial, que por qué no. Es que simplemente cuando un artista hace música porque siente algo, porque le gusta, porque eso es lo que le corre, eso es lo que va. Ojo también, algo que cabe destacar, ella en su plataforma de Instagram, hizo un comentario que realmente me llamó mucho la atención, incluso yo se lo voy a leer, porque esto es en vivo, estamos aquí a todo gas, a todo vapor. La señorita Meli Mel hace un momento, sube un post diciendo, comenta si puede ver esta publicación. Entonces ella hace énfasis de que hay muchas personas que le están reportando su cuenta y entiende que por joder al mismo Shadow Blow y por joder a ella. Cuando te refieres cuenta, ¿te refieres a su cuenta de Instagram? Se la reportan y entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te reportan mucho la cuenta, cuando la gente te busca en el buscador, tú tienes que poner el nombre exacto para tú poder entrar al perfil. Entonces ella dice también que hay como unas manos negras que están haciendo un par de emisiones para joderle lo del estreno. Yo entiendo que si en dado caso esto es así, sería una falta de respeto, una falta de competitividad también. Porque una tipa que está haciendo música, es una tipa que está haciendo una música totalmente genuina, una vaina orgánica, no se está yendo por lo seguro. Coño, no me van a tirarle esta cuava, ¿me entiendes? También Shadow Blow, que tú sabes que Shadow Blow tiene un tiempo ya que no conecta con una canción ni que directamente tiene una sonando ahí con un lápiz consciente en la emisora, pero tú sabes que no es el mismo auge. También recordemos que Meli Mel y Shadow Blow colaboraron hace algunos meses atrás en la canción Natalí. Se dice que Meli Mel hizo gran mayoría de la composición de ese tema y aparte de eso, Briley, tú sabes que ella sale adelante en el intro. No pise la grama que está rebalosa. La gente juró y pensó que ella iba a entrar de enbow, pero no fue así. Yo de verdad felicito a Meli Mel que sigue manteniendo su línea, sigue aplicándola, sigue manteniendo los colores que ella siempre le ha dado al público con el cual se identifica. Y aparte de eso, no le tiene miedo al negocio, que eso es lo más importante, Briley. Me gustaría ver a Meli Mel haciéndole un EP a Tokicha. Me gustaría que el equipo de trabajo a Tokicha sea lo suficientemente maduro y entienda de que ya que ella está bastante bien musicalmente y que la carrera va en ascenso, pensar más en lo internacional. Y una exponente compositora como Meli Mel le sumaría bastante. Un EP de seis canciones producido todos por Meli Mel con esta esencia del tema que ella tiró con Shadow Blow. Es una esencia rara y es algo que no está en el mercado. Exactamente. Es para darle un empuje más a lo internacional. Y yo estoy seguro que si es negocio para Meli, pues Meli no va a decir que no. Va a meter mano. Y que ojo, cabe destacar que recuerden que Meli Mel era mujer de Nico Clínico. Uno de los mejores creativos que ha aparecido en la República Dominicana. Productor y compositor también. Para que tú veas qué tanto, qué tanto estos tipos y sin historia en nuestro país, en la música. Nico Clínico, considerado por muchos el mejor productor de música urbana del país. Verídico. Y Meli Mel, sin lugar a dudas, han salido muchas artistas, pero sigue siendo la mejor exponente de música urbana que hemos tenido. La más completa. Se mantiene firme. ¿Me entiendes? O sea, el talento que tiene esta muchacha, nadie lo va a poder superar. No ha salido una con ese talento. Porque oye lo que pasa, ella, aparte de que es una tipa súper inteligente, como maneja las redes sociales, la tipa es excelente compositora. Y encima de eso, es una excelente intérprete. También sabemos que Meli Mel ha tenido participación en varios guiones de cine, series. Y ella, la tipa, realmente tiene el paquete completo. ¿Me entiendes? Y al final le cuento a una tipa que no necesita una controversia de que pasó nada. Incluso también recuerden que Meli Mel, fuera de lo que es lo musical, sacó la cara por el país en la pandemia. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Me entiendes? Y esos méritos no se los dan a ella. Cuando la Plaza de la Bandera también, ella fue que se echó ese compromiso arriba. No, y todo eso también, con el tema de los suplementos y la gente que te van a tranca en su casa por el tema del COVID. ¿Me entiendes? Entonces, es una artista que yo entiendo que si sigue haciendo buena música, siempre va a seguir conectando. Pero ojo, yo necesito que los fanáticos vayan a ese canal de YouTube. Que ojo, esto no es una publicidad paga, por si acaso. Porque ahorita los payasos dicen que no, Meli Mel le tiró. No, esto no sale a nosotros porque realmente... Yo tengo años que no hablo con Meli para que tengan una idea. Hay que reconocer la grandeza de un artista y hay que reconocer el buen trabajo. Esta canción profunda, Shadow Blow y Meli Mel, está muy dura. Esperemos que sigan haciendo esta clase de música y esperemos que sigan educando a los chamaquitos que van subiendo. Porque al final de cuentas, Braille, seguirá saliendo Dembow, seguirán saliendo reggaetoncitos. Pero esta clase de flow que tiró Meli Mel con Shadow Blow, no cualquier artista lo puede hacer. Y con el concepto que tiene la canción, la materización y por encima de todo la composición. Veredigo. Para que tengan una idea. Así que felicidades para Shadow Blow y para la mamá del rap Meli Mel por este tema que se llama Profundo. Seguimos aquí, Gobierno Urbano. El Gobierno Urbano.